...del tren de Aragua, así se identifican ellos, ¿no? Estamos localizando el mercado de Caquetá. Estamos localizando el mercado de Caquetá. Sabemos que abrieron un local nuevo con un restaurante incluido. Es decir, le escriben este mensaje a ella para que sepan, ¡Ey, te estamos asando! Estamos sabiendo exactamente qué estás haciendo. No solamente eso, el temor, por supuesto, de ella es también el daño que le puede hacer su familia, su integridad, el de los suyos, que todos nos preocupamos por nuestra familia, y también el hecho que ella quiere progresar. Pero claro, al mismo tiempo pone las cosas a una balanza. ¿Qué debo hacer en este momento? El temor de este tren de Aragua que le escribe estos mensajes, que le mandan audios, mensajes de texto amenazándola, o su empuje para salir adelante. A esta hora nosotros vamos a conectarnos con Rosa María Cabrera, quien ella se ha dirigido justamente a poder hacer un poco más amplio este caso para que sepamos qué está pasando detrás de estas denuncias. Rosa María, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y a todo el público de al día nos encontramos en estos momentos en la dirincri con el coronel Carpio y queremos ahondar un poco más en este caso de extorsión, en el cual una mujer, una vendedora de carne del mercado de Caquetá, es extorsionada. Le pedían 10.000 soles, de los cuales ella podió dar 5.000. Ya los tenemos aquí en la mesa y lo estamos mostrando en estos momentos junto con el coronel Carpio, porque gracias al trabajo de la dirincri y de todos los efectivos policiales han logrado dar con la captura de estos dos delincuentes venezolanos que pertenecían al tren de Aragua dedicados a la extorsión. Por favor, coronel, explíquenos un poquito cómo es que estos delincuentes captan a sus víctimas, de qué manera quizás hasta las endulzan y luego llegan ya a amenazarlos de muerte. Como sabemos, esta mujer recibía cuatro llamadas diarias desde el día 24 de julio. Claro, efectivamente, de esa fecha, la señora que se dedica al rubro de venta al promayor de carnes y trabaja en el mercado Caquetá, vino recibiendo llamadas en forma diaria y permanente, y no solamente llamadas, sino también mensajes de texto y audios extorsivos, en la cual la amenazaban de muerte ella, a sus hijos, a sus familiares, y también el hecho de no atentar contra su local comercial a cambio de 10.000 soles. Ahora, la señora, lo bueno, hay que recalcar también, es que ella no dudó en ningún momento en venir aquí a la dirincuente y hacer la denuncia justamente a los efectivos policiales para que puedan investigar, indagar este caso, y obviamente dar con la captura de estos extorsionadores. Cuéntenos un poco la modalidad, de qué manera ellos contactan a las víctimas, y también quizás, quiénes son esas personas, son empresarios, son quizás comerciantes, o son personas necesitadas de dinero, quiénes son sus potenciales víctimas de estos dos sujetos que pertenecen al tren de Aragua. Para este caso, un segmento de esta organización criminal viene operando en Caquetá, de una manera ilegal, ilegítima, y ellos buscan a sus víctimas, ya que a simple vista pueden verlos que son comerciantes, son gente emprendedora, y luego de efectores un pequeño reglaje, comienzan a llamarles por teléfono, no comienzan las amenazas contra ellos. Y la única finalidad que ellos siempre tienen es doblegar a la persona que entre en pánico, en terror, para que esa persona pueda acceder a ese requerimiento económico. Lo que acá ha sido oportuno y ha sido valioso es que la señora presentó su denuncia oportunamente, y la hemos asesorado, y hemos estado con ella en forma permanente, realizando todas las diligencias que se tienen que efectuar para estos casos, y hemos logrado una captura importante de estos dos delincuentes venezolanos que han sido los encarregados de cobrar el dinero producto de la extorsión. Ahora, con el carpe, como estamos viendo también en imágenes, a ver si lo podemos mostrar, se logra ver cómo esta mujer está que le pide los fajos de dinero a la señora, a la comerciante de carne. Es decir, las cámaras de seguridad logran captar el momento preciso en el que están extorsionando a esta señora que era víctima justamente de estos venezolanos. ¿Cuáles son los antecedentes, coronel, de uno de ellos? Y quizás también ahora, ¿cuál va a ser el futuro de esos extorsionadores? Porque como sabemos, no tenían en su haber solamente a esa señora, sino que quizás ya han estado atacando a otras personas, a otros comerciantes también, aquí en San Martín de Porres. Claro. Bueno, con relación a este hecho que han cometido en Caquetá, ya estamos recibiendo algunas denuncias de algunos comerciantes que trabajan ahí en ese lugar, y estamos realizando las investigaciones correspondientes. Asimismo, también estamos viendo pues de que están operando ya en este mercado ya desde el mes de febrero aproximadamente, no cobrando cupos a diferentes comerciantes. Es así de que se les recomienda a la ciudadanía en general de que cuando tengan, pues sean víctimas de este tipo de hechos, no tengan el temor, y acudan inmediatamente aquí a la División de Secundas y Instrucciones, formulen su denuncia, y nosotros pues vamos a estar en forma permanente con ellos, con el asesoramiento respectivo, y realizando las diligencias correspondientes para poder capturarlos a ellos y sacarlos de circulación y que estén a buen recaudo. Hay una línea también, coronel, a la cual podamos comunicarnos, quizás algún número telefónico, yo recuerdo la línea 1818, sino también para poder llamar y contactarlos a ustedes de forma rápida e inmediata. Claro, pueden llamar a la línea 1818, que es la central única de denuncias del Ministerio Interior, y así también a la División de Secuestro, que es el teléfono, es el 942-841-978. Tenemos personal especializado para investigar ese tipo de delitos, así como para brindar ese asesoramiento correspondiente. Ya lo saben, entonces, todas las personas que nos están viendo a través de la señal de Altía, no tengan miedo en hacer su denuncia aquí en la Dirincre y sobre todo contar con la Policía Nacional, como lo hizo esa señora, esta comerciante que ahora se encuentra a salvo, Maris. Esa es la información que tenemos en este momento. Ahora sí te damos pase hasta Estudios. Gracias, Rosita, por esta información y por lo que tú bien dices, porque es totalmente cierto que uno tiene que saber que si es que recibe esas amenazas, porque reciben muchos casos acá de gente que está amenazada por el tren de Aragua, que reciben extorsiones, ¿verdad? Hay que estar remando con la Policía. En este caso, miren, me estaba mandando los WhatsApp, los videos, ¿verdad? Lo que estamos observando aquí en pantalla. Y finalmente, por ese trabajo en conjunto que se hizo junto con la Policía, es que se le ha dado capturar a esas dos personas y recuperar parte del dinero que ella ya había pagado. 10 mil soles le empezaban pidiendo a esta señora del mercado, Caquetá, y ojo, no es la primera vez que recibimos esa denuncia. Hay varias personas que están siendo extorsionadas en este mercado. Así que, si usted, ahí en casa, es víctima, también denúncelo. Sobre la Policía